Emplazar también a la patronal, a la CK. Los empresarios no pueden quedarse fuera de su computografía. Los empresarios no pueden ser tampoco ajenos al diálogo social. Los empresarios deben ser cómplices del gobierno, de Liliano y también de los sindicatos. Esto va de cómo somos capaces entre todos de poner cada uno la responsabilidad suficiente y la complicidad suficiente para ser capaces de avanzar. En este país y en este momento necesita de manera imperiosa la complicidad de los empresarios.